¡Suscríbete al canal! 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 toma el libro, léelo y llama a la diosa pero que es lo único que me queda el libro está en el centro del Pokémon mira, Chatting paso de tu Anning camino dentro del Pokémon bueno mira no, hay hay Pokémon no solo es Minecraft, también es Pixelmon pero que está pasando aquí teclado eso es un teclado oye ay mi madre ay, ay mi pero que que narices pero que está pasando ay mi madre ay mi que ha pasado que ha pasado vale yo por lo pronto vale me puedo curar no, vale es un puto Pokémon socorro vale socorro oeste que cojones arcilla arcilla flor pero diosa flor norte diosa que que sabía que yo no era un chamán tío quiero irme quiero irme de aquí vale quiero me cago en la madre mía no sé si fue una idea que yo que yo pero 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 que está pasando aquí que está pasando aquí porque tanta gente quédate ahí madre mía jera cruz y todo aquí con nivel y todo pero que me estás con tainer son entrenadores incluso tío pixelmon hola hola socorro bueno has podido leer el libro de la abuela no vale no soy un chamán he leído algunas palabras oeste flor arcilla y diosa y yo que sé que más has podido leer algunas palabras eso es mucho más de lo que cualquiera ha conseguido en años ay mi madre definitivamente debes de ser el chamán que no quizás tus poderes aún no han despertado del todo o no te has acostumbrado a este mundo todavía por última vez que no soy el chamán quiero solo volver a casa ¿vale? eso puede ser difícil ni siquiera sabes cómo llegaste aquí pero algo tendré que hacer ¿por qué no te quedas un tiempo? quiero decir necesitamos un poco de ayuda y tú tampoco tienes dónde ir ahora mismo podemos pensar algo mientras nos ayudas además necesitarás un sitio donde dormir al menos vale mira ayudaré de mientras pero a cambio me tienes que ayudar a mí yo quiero saber cómo he llegado aquí y lo más importante cómo vuelvo a casa trato hecho lo primero que necesitamos es comida y reconstruir el campo de bonguris joder encima bonguris y todo yo buscaré por el pueblo lo que tengamos de comida tú deberías salir a buscar bonguris aquí al lado tienen los restos de lo que fue nuestro campo y ahora no queda casi nada puedes reconstruirlo a tu gusto necesitarás los bonguris para crecer como entrenador aunque de su uso se encargaba nuestro herrero genial tendrás que apañártelas para saber cómo construirlas todo lo que yo sé es que se metían en el horno ¿qué? bueno esa puede ser tu primera misión consigue todos los bonguris para crear el nuevo campo hay siete colores en total negro, blanco, rosa, verde, azul, amarillo y rojo buena caza y se hace de noche y todo esto encima tengo que ir a buscar mira tengo que oh oh ¿qué? 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 me va a dar algo me va a dar algo me va a dar algo en el corazoncito ¿cómo cojones cojo yo esto? oh espera espera analicemos la situación ¿vale? analicemos la situación dios, cálmate cálmate tú puedes analiza arriba hay horas un centro Pokémon Minecraft Pixelmon ibas a grabarlo tenías una historia de puta madre ibas a hacerlo bien pero ahora ¿por qué? ¿por qué estás aquí? ¿y por qué hay un puto Ghastly tan bonito ahí? no no vamos a ver concéntrate concéntrate si esto es Minecraft ¿por qué duele? ¿por qué me choco en el coco y duele? ¿y si es Minecraft? ¿tengo que poder? ¿por qué escucho un teclado? cada vez que salto ¡au! bueno duelo un poquito pero tampoco ¿por qué duele? puedo puedo vale puedo puedo hacer cosas puedo hacer cosas eso está bien puedo hacer cosas vale genial hasta ahí todo bien todo correcto madre mía madera ¿por qué estoy aquí? de verdad un momento a ver ¿puedo manejarme? sí puedo pero porque tengo no lo entiendo de verdad yo no entiendo nada de esto si tengo esto quiere decir que tengo que tener inventario ¿cómo abro el inventario? inventario vale 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 un libro un libro pero 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 me puedo manejar por aquí todo ¿pero esto qué es? vale estoy en un mundo de Minecraft Pixelmon con muchos mods yo no soy un chaman yo soy un hacker tengo mods tengo un libro si estás leyendo esto es que lo he conseguido estás aquí siento no haberte podido dar la bienvenida pero no tengo mucho tiempo ay mi madre ay mi madre ay mi madre donde me han metido donde me han metido nueve páginas pero estáis al lado poniéndome nueve páginas en este momento estoy escapando del team void siento haberte metido en todo este desastre pero te necesitamos mediante una técnica que encontré en unas ruinas antiguas he sido capaz de invocarte a nuestro mundo mira chato o chata o lo que seas no haber entrado en esas ruinas con tu casa entera no te preocupes solo tu conciencia ha sido invocada tu cuerpo real sigue en tu mundo así que puedes volver cuando quieras ¿cómo? ¿cómo vuelvo? ¿cómo? dímelo sé que tienes conocimiento sobre este mundo y precisamente por eso necesitamos que ni conocimiento ¿cómo vuelvo? eres un chan que no estoy un ser que puede cambiar el destino de nuestro mundo y viajar entre dimensiones no puedo explicártelo todo ahora no tengo tiempo y tienes tiempo para escribirme nueve páginas el pueblo ha sido destruido y eso nos puede dar una ventaja podemos usarlo como base de operaciones pero tendrás que reconstruirlo pero que metas container sé que tienes el poder de volver a tu mundo siempre que quieras pero te lo pido por favor ayúdanos al igual que puedes irte también puedes volver siempre que quieras busca a Ariel seguro que sigue en el pueblo ella sabrá cómo empezar debo irme casi me alcanzan te lo explicaré todo cuando nos encontramos firmado en qué norvento norbusto retrasado qué en qué qué es eso de que puedo volver cuando quiera que me estás contando conocimientos del mundo tío esto es minecraft no me vaciles esto es minecraft hola minecraft me estoy acostumbrando a esto escucho un momento mi conciencia ha sido trasladada aquí pero mi cuerpo real sigue allí eso explicaría porque cuando me muevo escucho un teclado vale 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 creo que creo que lo voy pillando creo que nope 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 ahora por qué duele por qué si me golpeo duele si claro mi conciencia mi conciencia si mi conciencia está aquí oye estoy empezando a pensar que debería entrenar pero es que yo quiero irme de aquí es que yo no voy a vivir aquí hombre el pueblo un poquito destrozado así que está eso oh no me acostumbo vale no 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 vamos a tapar esto vale esto es peligroso esto a mi no me vale puedo vale 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 un poquito a poco me tengo acostumbrado no 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 joder me va a dar algo yo mmm esto vale mmm 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 vale 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 parece parece que que puedo que no 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 la he liado 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 si la he liado se dice y ya está vale la he liado ¡Quema! No, no, es que a mí esto no, 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 no No, no, ¿vale? No No, no Eh, ¿cómo tapo? Que no, 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 no estoy seguro, sí ¡Ariel! ¡No estoy seguro! ¿Esto qué mierda es? ¿Esto es un sitio donde hay lava? ¿Qué? Desde luego Como para confiar en alguien ¿Pero qué haces saliendo por al lado, brincao? Pero tú ya no puedes A lo mejor me he cargado hasta la lava de arriba Porque si esto es Minecraft, pues ¿por qué no? Pues ¿por qué no me voy a cargar la lava de arriba? No, sigue habiendo lava arriba, genial ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre, madre mía! ¡Madre, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tengo dos von Curies ¡Guay! 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 ¡Guay del Paraguay! Vale, y está amaneciendo ¿Por qué no tengo sueño si era de noche? Aquí el tiempo pasa como más rápido ¡Madre mía! ¿La que se está liando ahí? ¡Mega champiñones! ¡Pues vale! ¿Qué es eso? ¿Por qué hay la cabeza? ¿Por qué un señor tiene la cabeza? Yo no entiendo nada ¡No entiendo nada! ¡Nada! ¡Oh! ¿Y por qué estoy cogiendo von Curies? ¡Megi! ¡Megi-Curps! ¿Magicurps? ¿Magic...! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Como! ¡Ch! ¡Ch! ¡Calla! ¡Que estoy! ¡Coy concentrado! ¡A ver! ¿Cómo! ¿Cómo? ¿Puedo comer? No me puedo comer champiñón Como te saco Como Hola Parece que tú y yo Nos vamos a tener que llevar muy bien de ahora en adelante Si Yo también lo pienso Pues nada, amigueti Visto lo visto Estos niveles de 17 Me puedes comer el Bueno, amiguito Zindaquil Me gustaría Si es posible Como Bien, 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 bien Parece que funciona Funciona Y como oculto Bien, parece que todo lo que quiero hacer Lo puedo hacer Dale No Dale No Dale No Dale Y un no ¿A partir de qué nivel tenía Magical placaje? ¿No está frío el agua por alguna razón? Dale Vale Dale, dentado Vale Dale Vale, 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 vale Lo voy pillando, lo voy pillando Estoy por alguna extraña razón en Minecraft Pixelmon con un montón de mods Lo pillo Lo pillo, vale Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo de verdad Y encima me dan objetos y todo Lo pillo Vale, vale Esto que es Esto lo como Encima Por alguna extraña razón El hambre me debilita Genial Vale Como vuelvo a casa Será todo lo bonito que quiera Pero como vuelvo a casa De verdad No En serio Como vuelvo a casa Vamos a ver Si esto es Minecraft Y si yo puedo abrir Cada vez que quiera El inventario Solo pensar en ello Si tengo un mapa Que ¿Puede ser más grande? Si Puede Extrañamente ser más grande Y por alguna extraña razón Allí hay más cosas Y Tío Yo no soy un chamán Soy un hacker Tengo mucha Mucha mierda encima Si puedo hacer todo eso Tengo que poder abrir Las opciones Guardar y salir al menú principal Dime Que me vuelvo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!